Hola a todos y bienvenidos a Antojo en tu cocina. Hoy vengo con un vídeo muy diferente al que estáis acostumbrados, pero puede que te resulte de utilidad si tienes miedo de que en tu zona se decrete la cuarentena. Es por esto que hoy voy a intentar darte las claves para preparar tu despensa para esta posible situación. Primero de todo vamos a ponernos en situación. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus y provoca fiebre, cansancio y tos seca. La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de los fluidos expulsados al toser, por lo que una de las principales recomendaciones es la de ponerse el brazo delante de la boca y no la mano al toser y lavarse las manos frecuentemente. Hace muy poquitas horas que en España se han anunciado los primeros cierres de colegios e institutos y si bien no debe cundir el pánico, es preciso prepararse por lo que pueda pasar. Ante la situación de alarma, es necesario tener la despensa condicionada con alimentos no perecederos ricos en nutrientes, con los cuales poder seguir cocinando durante un buen periodo de tiempo sin necesidad de salir de casa para hacer la compra. Pero, ¿es realmente necesario prepararse para una posible cuarentena? Sinceramente no lo sé, pero yo sí me he preparado. Al fin y al cabo, si no consumimos ahora toda esta comida, ya la iremos gastando poco a poco más adelante. Si bien te recomiendo no ir a la tienda sin antes revisar bien de qué productos dispones en casa y en qué cantidad, a continuación vamos a ver qué alimentos saludables y ricos en nutrientes pueden ayudar a mantener a nuestra familia nutrida en caso de que se declare el estado de emergencia en nuestra zona. Empezaremos por los productos en conserva, los típicos enlatados o que vienen en un tarro de cristal. Estos productos no solo se caracterizan por ser baratos, sino que además podremos almacenarlos durante largos periodos de tiempo o incluso años en las condiciones adecuadas. En esta categoría podemos encontrar multitud de alimentos como atún, sardinas, tomate, fruta en conserva, verduras y platos preparados entre otros. Vamos a ver mejor cada categoría. En cuanto a las frutas, a la hora de comprarlas en conserva siempre es preferible decantarse por aquellas que no tengan azúcar añadido. Por ejemplo, la piña en su jugo siempre será una mejor opción que la piña en almíbar. Las verduras son fuente de fibra y vitamina C, por lo que no deben faltar en una dieta equilibrada. Guisantes, maíz, judías, tomate... Todas ellas nos servirán para preparar guisos y guarniciones aunque no podamos ir a comprar productos frescos. Encontraremos también todo tipo de legumbres y cereales ya cocinados y muy fáciles de utilizar tanto en ensaladas como en guisos. Podremos almacenarlos durante mucho tiempo, son saciantes y ricas en hierro. Existen también en el mercado multitud de platos preparados, como por ejemplo las verduras ya cocinadas para preparar una ensaladilla rusa o potajes listos para calentar y servir como por ejemplo la zavada. Estos alimentos son una estupenda opción, ocupan poco espacio en la despensa y solo con calentarlos obtendremos un plato completo y nutritivo. Solo recuerda que no debemos abusar de este tipo de elaboraciones. El pescado y el marisco es fuente de proteínas y omega 3 y tampoco puede faltar en nuestra dieta. Si bien es cierto que sería mejor consumir pescado fresco, el atún en lata puede resultar de gran utilidad para todo tipo de elaboraciones como por ejemplo sándwiches, empanadas o platos de pasta. Vamos a ver los básicos de despensa. Seguramente que los tienes todos en casa pero recuerda revisar si alguno de ellos está a punto de agotarse y necesitas comprar más. Arroz, cereales y pasta no deben faltar en tu despensa, se conservan durante mucho tiempo, son fáciles de cocinar y combinar con otros ingredientes no perecederos. Por ejemplo, el arroz al horno se prepara de forma muy sencilla y con pocos ingredientes que puedes tener en casa si te planificas bien la lista de la compra. El caldo, ya sea comprado casero, el caldo no solo es un fondo de despensa necesario sino que cuando hace frío nos encontramos enfermos nos van a apetecer. Preparar un caldo de pollo casero es muy fácil y puedes congelarlo en recipientes de diferentes tamaños según la cantidad que vayas a necesitar más adelante. El aceite de oliva es imprescindible para poder cocinar cualquier plato. Siempre y cuando no dispongamos de agua del grifo apta para el consumo deberemos comprar garrafas suficientes para que la familia pueda permanecer al menos 15 días sin salir de casa. Lo mismo pasa con la leche o las bebidas vegetales, son imprescindibles para el desayuno sobre todo si tenemos niños en casa que la consumen. Los frutos secos son las proteínas de origen vegetal y serán necesarias cuando no tengamos acceso a productos frescos, pues nos ayudarán a complementar nuestra dieta. Su uso es de lo más versátil pues podemos agregarlos a nuestro desayuno a ensaladas o comerlos tal cual. La harina y las levaduras serán la base de otras elaboraciones como por ejemplo pan o bizcochos para el desayuno. Asegúrate de que no te faltan otros productos como podría ser la sal, las especias, el azúcar, el café o el cacao soluble. Vamos ahora a hablar de los alimentos congelados. No debemos olvidarnos de hacer hueco en el congelador para algunos congelados. Si bien su vida útil no es tan larga como los anteriores, será importante tenerlos para garantizar una dieta saludable y variada en ausencia de los alimentos frescos. En este punto será muy importante optimizar el espacio y congelar la carne y el pescado en porciones pequeñas y ya limpias, listas para descongelar y cocinar o consumir. Así pues evita por ejemplo los enormes envoltorios de plástico en los que viene la carne en el supermercado, pues ocuparás mucho espacio con poca cantidad de carne. Algunas ideas de carne podrían ser pechugas de pollo, carne picada o ternera para guisar, pero esos son solo algunos ejemplos del tipo de carne que podemos tener en el congelador. El pescado podremos comprarlo fresco o ya congelado, solo deberemos dejarlo descongelar en la nevera lentamente un par de horas antes de poder cocinarlo. Salmón, bacalao, merluza o pescado que más te guste a ti y a tu familia. En cuanto a las verduras, te recomiendo que ya las compres congeladas, pues mantienen mucho mejor su sabor y textura gracias a los procesos industriales de congelado. Podrás usarlas para preparar guarniciones o para dar sabor y color a tus guisos. Si no vas a poder salir a comprar fruta fresca, la fruta congelada puede ser una solución. Puedes comprarla ya congelada o comprar fresas, moras, plátanos, arándanos, kiwi o mango que congelan muy bien. Para consumirlos podrás agregarlos sin descongelar a la batidora con un poco de leche o bebida vegetal y preparar deliciosos batidos con ellos. En cuanto al pan, puedes prepararlo de forma fácil en casa, pero si no te quieres complicar, lo puedes congelar en rebanadas. A la hora de consumirlo, podrás dejarlo descongelar a temperatura ambiente, hacerlo durante unos segundos en el microondas o meterlo directamente en la tostadora. Existen también algunos alimentos frescos que podemos almacenar durante bastantes días. Un ejemplo son los yogures y los postres refrigerados. Personalmente, te recomiendo que los hagas en casa, pero si vas a comprarlos, fíjate en las fechas de caducidad y compra los que puedas conservar durante más tiempo. Con respecto a los huevos, es importante que estemos atentos a su fecha de consumo preferente y que los conservemos en las condiciones óptimas, pero duran bastantes días. Los plátanos, las manzanas, los limones, las naranjas y las zanahorias duran bastantes días en perfecto estado dentro de la nevera, al igual que la mantequilla, la nata y el queso. Los fiambres y embutidos envasados al vacío también son una buena opción de compra. Otras verduras y tubérculos que se conservan perfectamente son los ajos, las cebollas, las carabazas, las patatas y los boniatos. Recuerda que debemos dejarlos fuera de la nevera y en un lugar fresco y seco. Por último, no te olvides de comprar galletas, pan tostado, cereales del desayuno y otros productos envasados que consumes con normalidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado de utilidad. ¿Qué piensas tú sobre este tema? ¿Consideras importante tener preparada la despensa por lo que pueda pasar? Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darme un like. Suscríbete también para no perderse ninguno de los vídeos que están por llegar.